Bueno, muy buenas a todos. En este vídeo os voy a enseñar una canción que estoy componiendo en estos mismos momentos. Llevo más o menos la mitad y quiero saber vuestra opinión más sincera. En los comentarios os voy a responder a todos. Si os gusta, pues genial. La subiré a Spotify y a iTunes, haré un videoclip en el que seguramente podréis salir y también haré el audio filial. Y si no os gusta, pues no pasa nada. Así que, allá va. Un te quiero que digo al cielo sin respuesta. Te vuelvo a mirar. Un abrazo que nunca te di. Cinco cartas que yo te envié. Las metí en el buzón sin saber tu dirección. Yo vuelvo a caer, te vuelvo a mirar sin respuesta ninguna. Quiero ser el dueño de mi pensamiento. Y que me tengas en cuenta y yo mire a la luna y vea tu cara como no hay ninguna y ser para ti como las estrellas para el cielo o un abrigo en invierno. Que me tengas en cuenta y yo mire a la luna y vea tu cara como no hay ninguna y ser para ti como las estrellas para el cielo o el mar para un marinero. ¡Gracias! ¡Gracias!